La semana pasada dijimos que íbamos a tomarnos un par de martes para tocar algunos aspectos que tal vez pueden ser un poquito áridos con respecto a la introducción del Antiguo Testamento pero son necesarios porque si no los tocamos, cuando entremos a hablar del Pentateuco cuando entremos a hablar de los libros históricos, cuando entremos a hablar de los libros proféticos de los libros escritos, pues entonces tal vez pueden surgir las preguntas y si no tenemos algún dato ya que nos pueda ayudar, pudiéramos perder mucho tiempo tratando de zanjar algunas de esas diferencias. La semana pasada habíamos dicho que al presente, hoy, se ha logrado un progreso estratégico extraordinario en el estudio de las Sagradas Escrituras. Y desde luego, esto no quiere decir que hay que quitarle autoridad a aquellos teólogos que escribieron en años anteriores, como por ejemplo la década del 50 o la década del 60, pero sí, hoy en día se tiene mucha más información que la que se tenía en tiempos pasados. Y esto, pues obviamente lo debemos a que el estudioso de las Sagradas Escrituras hoy usa métodos de investigación que son métodos científicos, que son métodos que siguen todo un proceso tradicional, que siguen todo un proceso estructurado, y desde luego, los grandes descubrimientos que se han hecho a través de la Histología, a través de las investigaciones históricas, a través de las investigaciones lingüísticas y semánticas, pues esto ha permitido que hoy haya una mejor información de las Sagradas Escrituras y del Antiguo Testamento de información que 25 o 30 años atrás no se tenía. Por el otro lado, el recurso de investigación que se utiliza hoy, digamos con aquellos aparatos de investigación que se da en el campo de la lingüística, como en el contexto crítico, ¿verdad? Eso que los alemanes llaman el 16-11. El contexto crítico no es otra cosa que trabajar con el texto dentro de su misma historia. Porque si no trabajamos con el texto dentro de su misma historia, podemos cometer el grandísimo error de decir lo que el texto no dice. Y entonces, una de las cosas con las que nos topamos muchas veces con algunas personas es precisamente el gran problema que tienen de ver el texto dentro de su contexto histórico. Por ejemplo, yo me he topado con personas que graciosamente, verán, me dicen, no, no, porque el apóstol San Pablo en su carta a los corintios mandó a callar a las mujeres. Y yo les digo, ven acá y a quiénes, a qué mujeres. No, no, el apóstol San Pablo a los corintios. Sí, pero a los corintios. Usted no lo ve ahí ni a los corintios. Bueno, pero es que ya los corintios dejaron de existir. Y estamos leyendo el texto en Puerto Rico. Y Pablo no pensó en los puertorriqueños cuando estaba escribiendo el texto. Él estaba pensando en los corintios. Así es que nosotros no podemos aplicar el texto a mansalva de los corintios a los puertorriqueños. Y mucho menos para ir en detrimento de las puertorriqueñas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin Biblia? No, no, no nos vamos a quedar sin Biblia. Vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los corintios. Pero antes de verlo, para ver qué relevancia tiene con los puertorriqueños, necesitamos ver la relevancia que tiene con los corintios. O sea, ¿por qué Pablo mandó a callar a las mujeres de Corinto y no mandó a callar a las de Roma? Él escribió a los romanos. Y en los romanos no mandó a callar a las mujeres. ¿Por qué mandó a callar a las mujeres de Corinto y a las de Tesalónica no les mandó a callar? Entonces, no tienen que hacerse las preguntas, ¿verdad? De rigor. Porque, pues obviamente, mandó a callar a las de Corinto. Sí, a veces hay que mandar a callar a una mujer. Pero no hay que mandarla a callar a todos. ¿Verdad? Y a veces, déjenme terminar, y a veces hay que mandar a callar a un hombre. Pero no hay que mandarlo a callar a todos. Eso es lo bueno de la espiritualidad femenina, que dicen amén, pero después no dicen nada. Entonces, eso es que las mujeres dicen amén, rápido, ¿verdad? Saben usar ese lenguaje religioso. Entonces, claro, eso no quiere decir que vamos a votar el texto. Pero hay que ver el texto dentro de su contexto. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? Por ejemplo, nos tenemos que preguntar, Entonces, ok, si no, es más, Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice a Timoteo, lo que tu madre y tu abuela te enseñaron, ¿en eso qué? En eso persiste. Es decir, lo que tu abuela y tu madre te enseñaron es bueno, y practica, porque esas mujeres fueron santas. Entonces, desde luego, si Pablo hubiera estado mandando a callar a las mujeres en todos lados, le hubiera dicho a Timoteo, lo que tu abuela y tu madre te enseñaron, no le hagas caso. ¿Verdad? Era lo más lógico. Pero sin embargo, le dice, no, 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 lo que tu abuela y tu madre, eso es buenísimo. De hecho, cuando Pablo habla de Priscila y de Aquila, Pablo invierte el contexto y la tradición de la escritura de aquel tiempo, donde al hombre se mencionaba y a la mujer se ignoraba. Pero, ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo la menciona a ella primero y a él después. Y cuando usted lee la historia de Priscila y Aquila, su esposo, da la impresión que Priscila era más líder que Aquila. Entonces, eso uno tiene que ver. Entonces, uno empieza a hacerse pregunta y dice, ok, ¿qué pasaba con las mujeres de Corinto que había que mandarlas a callar? Entonces, uno va al contexto histórico, entonces descubre que el problema de las mujeres de Corinto es que ellas andaban por su lado. O sea, fíjense que Pablo tenía que bregar por un lado con los que decían ser de él, con los que decían ser de Pedro, con los que decían ser de Apolo, y con los que decían ser de Cristo. O sea, ya Pablo tenía cuatro grupos ahí. Entonces, por el otro lado, estaban un grupo de mujeres que decían, nosotras no queremos saber de ninguno de esos cuatro, pero queremos establecer nuestras propias reglas y nuestras propias doctrinas. Y como Pablo conoce muy bien el contexto en el que ellas plantean eso, dice que ustedes se callan la boca, que aquí no van a aceptar que ustedes vengan a hablar ahora. Pero eso no quiere decir que Pablo mandaba a callar a todas las mujeres en todos los lugares. Entonces, pero cuando alguien lee ese texto y no conoce la información histórica, pues automáticamente queda, se va a una iglesia y si ve a una hermana que está dirigiendo un culto, se levanta y se va. Dice, no, no, una mujer a mí no me enseña. Porque eso, Pablo dice que la mujer tiene que callar en la congregación. Oye, eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es que las de Corinto tienen que callarse. Pero no está diciendo todas las mujeres cristianas tienen que guardar silencio. Eso no es lo que dice Pablo. Entonces, ese análisis, ese estudio dentro del contexto histórico es sumamente necesario. Sumamente necesario. Otro ejemplo que quiero dar, ¿verdad? Y lo voy a dar del Nuevo Testamento. Es cuando Pablo le escribe a los Efesios y dice, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicias, contra gobernadores en los aires, contra regiones de maldad, espíritu de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Entonces, de inmediato se crea el pánico. Los cristianos tienen que convertirse en quijotes y tienen que estar corriendo detrás de molinos que son como gigantes. En el caso de los cristianos, obviamente, hay que estar identificando demonios por aquí, malicias por acá, y portentados por acá, y espíritu de maldad por este otro lado. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es, mire, no podemos negar que el mal existe, que los demonios existen, tienen su plan y operan. Ahora, ¿cómo los podemos combatir? ¿Cómo los podemos combatir? Pues los podemos combatir, ¿sabe cómo? Vestidos de la coraza de Dios. ¿Y cuál es esa coraza de Dios? El diablo es un embustero. Pues cuando los hombres de Dios hablan verdad, están resistiendo, ¿qué? Al mal. Cuando los hombres de Dios practican justicia, porque el diablo es injusto, están venciendo la justicia.